Hoy el Pepe me ha engañado, sí, 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 coge y me dice Vicente vente que vas a almorzar, que te voy a invitar a almorzar y yo ya me esperaba aquí un plan ya hecho, no, 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 ahora resulta que tenemos que, tenemos que currar un poquito, que muchas veces compramos pan, oye y nos sobra pan y entonces qué podemos hacer con ese pan que nos ha sobrado, pues a veces hay gente que hace migas, hay gente que lo raya para hacer el pan rallado y también lo que podemos hacer es lo que vamos a hacer hoy que son unas tostadas, unas tostadas de diferentes clases, ¿no te parece? Diferentes clases, diferentes diseños, innovadlo, son los dos productos que vamos a utilizar, son los productos estrella, o sea, hemos cogido un redondo por si tenéis un paillet redondo, hemos cogido una baguette que es lo más común que tenemos, vamos a hacerle unos cortes al bíes, más o menos en una separación de dos o tres centímetros y vamos a ir cortando dos terceras partes, que no llegue hasta el fondo, bueno ya estáis viendo, ¿no? vamos cortando pero que no llegue hasta el fondo, de estos cortes vamos a introducir pues distintos ingredientes, mira, vamos a mezclar ajo y perejil, cogemos un par de ajitos, dos o tres ajitos, perejil lo picamos bien y lo vamos a mezclar con mantequilla empomada, cogemos simplemente la espátula y vamos rellenando, pero rellenar, rellenar, nada aquello de un poquito que haya, que haya. Lo que estoy haciendo, ya he terminado de colocar el ajo y el perejil con la mantequilla y ahora lo estoy decorando con un poquito de unas láminas de ajo negro. Bueno, pues ya está, esta sería la primera idea. Yo voy a hacer los mismos, el mismo concepto que hace Vicente pero en un pan redondo, ¿vale? Yo he cogido taquitos de bacon, pero yo lo que he hecho es el bacon, lo he mezclado con queso, este mozzarella. Abrimos todos los cortes y que no falte nada. Adentro, ¿vale? Lo que sobra para adentro. Otra idea, jalapeño y pepironi. ¿Y qué hago con él? Y vamos rellenando. Otro y vamos rellenando. Mi marinaje de queso cheddar con fina hierba y un poquito de orégano. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que hemos hecho antes, dígalo. No os cortéis ahí. Esta sería tipo pizza. Le pondremos salsa de tomate, un poquito de orégano, le pondremos tomate sherry y en medio oliva de calamata. Luego le pondremos un poquito de queso cheddar por encima. Esto ya está, mira, le pongo el... Ya está, venga. Miel de caña. Ay, 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 ay. ¡Oh! ¡Hala! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Por dónde empiezo? ¿Por adelante o por detrás? El de sobra... El de sobra... Gracias por ver el video.